Correte Vení acá, vení acá abajo en el paraguas Ahora está bajito Me va a buscar real ¡Nena! ¿Eh? ¿Dónde los estudios viajaron? Nunca ha estado tan rata ahí Ahora va a cerrar la aceleración No hay situación acá adentro Venga ¿Girás? Ajá Si pasa un auto, un campón Un auto no va a pasar Pero pasa un camión Se nos mete No No